Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte, arma escándalo en hotel de Argentina por la habitación que la dieron. Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero viajaron hasta Argentina para reencontrarse con la primera hija de la modelo brasilera. Sin embargo, Ana Paula armó tremendo escándalo mediante sus redes sociales. Razón, pues le dieron una habitación que estaba cerca de una construcción. No puedo entender estas cosas, viajamos ocho horas, llegamos de madrugada como a las dos de la madrugada al hotel, vieron que estoy con un bebé pequeño y me pusieron en una habitación debajo de una obra. ¡Qué terrible! comentó la garota y añadió un video donde se escuchaba la construcción, pero aún así Paolo André pudo dormir tranquilo. Doña Peta no permite que su hijo Paolo Guerrero se case con Ana Paula Consorte y luce sorprendida. Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, se dejó ver luciendo un anillo con diamante en una de sus fotografías en Instagram. Al parecer, la parejita se habría comprometido, pues este anillo costaría unos 40 mil dólares. Sin embargo, quien no acepta este compromiso es Doña Peta, quien fue consultada sobre el posible matrimonio del capitán de la selección peruana con la garota. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.